mejor cállate antes de que me levante de esta mesa y te deje hablando solo. ¿Quién es el que no ha estado conmigo, eh? ¿Que no te he demostrado? ¿Que me la jugué por ti? Y me la sigo jugando, Víctor. Pero tal parece que tú estás emperrado en darle en la madre a esta relación. ¿A yo le estoy dando en la madre? Sí. Ah, ya veo. Está usando la estrategia de no hay mejor defensa que la ataque. No te estoy atacando, Víctor. A ver, según tú, ¿qué he hecho yo para arruinar esta relación? A ver, dime. Tu desconfianza por principio. Me miras como si quisieras encontrar una infidelidad, una deslealtad. No sé. No sé qué pasa contigo, Víctor. No sabes qué pasa conmigo. No, no lo sé. Que sea inteligente y piense que es lo mejor para todos no quiere decir que esté de parte de Aurelio. Creo que fue un error gravísimo que hayas permitido que Carreño hiciera lo que hizo. Lo digo y lo sostengo. Acepta tú que te equivocaste.